de reflexionar sobre ello. Y ahora hablamos de Sefarad. El ministro de Justicia ha estado esta semana en Estados Unidos para tender la mano a la pujante comunidad judía de Nueva York. Esta visita se enmarca en el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo para que los sefardíes, los descendientes de los judíos expulsados de España en el siglo XV, puedan acceder automáticamente a la nacionalidad española sin renunciar a la que tengan. Esta noche en Los Reporteros queremos acercarnos a Sefarad, que es como la Biblia identifica a la península ibérica y que da nombre a los sefardíes que viven entre nosotros y fuera de nuestras fronteras. Conoceremos la comunidad de Málaga, la más numerosa de Andalucía, y también bucearemos en una parte de nuestra historia judía durante siglos silenciada y manipulada. La primera oración del día ha comenzado con el Alba. En la sinagoga de Málaga, los salmos en hebreo envuelven un ritual íntimo y metódico. La ley establece un movimiento preciso para colocar adecuadamente el talit sobre los hombros, sobre la cabeza el khipot, y uniendo corazón y mente el tefilín, que contiene diminutos pergaminos de la Torá. En esta liturgia tan común en la cultura hebrea, hay sin embargo algo muy sutil, la entonación del rezo. La misma que hace 500 años salmodeaban los rabinos en las sinagogas de Lucena o de Toledo, en la tierra de Sefarad, el hogar perdido del pueblo judío. Mucho más que un territorio, Sefarad para nosotros es una vivencia. Para nosotros Sefarad está en lo más profundo de nuestros corazones. Sefarad casi que representa lo que somos. Sefarad no solo es importante para los judíos, porque Sefarad fue una época brillante de la convivencia entre las tres culturas en España. Sefarad fue el centro del mundo judío, fue cuando los judíos salieron de Israel, de Jerusalén, por la destrucción que llevó a cabo Roma. El hogar judío se implantó en Sefarad. Y en el corazón de ese hogar, Córdoba. Y en Córdoba su judería, la más extensa y sugerente de España, y en su apacible revuelo de callejuelas, una casa. La casa de Sefarad, donde la memoria encuentra un relato convincente, coherente y emocionado. Una casa en la que estamos pagando voluntariamente y con agrado, una deuda contraída con parte de nuestra memoria. Una memoria ocultada, manipulada, olvidada, enterrada o distorsionada. Hay una larga historia de olvido premeditado. Es decir, que entre la trampa de la historia y la trampa del sentimiento, al final la gente dice, ¿pero hubo judío en España? Los hubo, y durante 1.300 años. Desde la consolidación de las primeras comunidades judías en el siglo II hasta 1492. Un año crucial en la gestación de un nuevo modelo de Estado que pondría fin a la coexistencia cultural y religiosa en España. Hay un momento fundamental que se plantean que hay dos grupos sociales, nuestros judíos y nuestros moriscos, que no encajan en el proyecto de Estado que se está construyendo. Un solo país, una sola administración, un solo poder, una sola religión, una sola lengua. La diferencia entre ambos es que nuestros moriscos han sido vencidos y que nuestros judíos son vecinos. Y entre un vencido y un vecino, el odio se distribuye de diferente forma. Se odia mucho más a un vecino que a un vencido. Aunque las cifras varían, el cálculo más ponderado establece que alrededor de 160.000 sefardíes abandonaron España a finales del siglo XV. Un amargo destierro que se sitúa entre los dos grandes hitos que han marcado la historia del mundo judío. Desde la destrucción del templo hasta el final del holocausto, todos han sido desgracias por el pueblo judío. Si bien es cierto que la expulsión de España, específicamente, ha sido más reseñable que las demás expulsiones, puesto que España era un sitio en el que los judíos estaban cómodos. Era un sitio en el que los judíos querían vivir. Se convirtió en el centro del mundo judío. El decreto de expulsión establecía que los judíos que no aceptaran la conversión debían abandonar el reino en el plazo de tres meses. Este cuadro del pintor costumbrista Joaquín Turina de Areal es la única forma de poner rostro a la escena del exilio. Es un cuadro muy especial. Tenemos la suerte de tener prácticamente el único testimonio pictórico que hay sobre la expulsión de los judíos en 1492. Y además tenemos la suerte doblemente de que la temática del cuadro representa la expulsión de los judíos de Sevilla. Es una recreación idealizada en base a modelos orientales. El cuadro lo que sí recoge de forma interesante es el instante doloroso de la duda de si quedarse o irse. Los judíos más humildes y una pequeña parte de la clase acomodada se marchan. La oligarquía sefardí decidirá abrazar el bautismo. Eso en una sociedad tan profundamente celosa de su hidalguía como la sociedad de los cristianos viejos genera unos celos terribles. Y eso se traslada a los conversos. Y es, no me sirve, no me vale, no me basta con que hayas cambiado de nombre, con que hayas cambiado de oficio, con que hayas cambiado de barrio, con que hayas cambiado de comida, con que hayas cambiado de lengua y con que hayas cambiado de Dios. No me sirve ni me basta. No confío en ti. Y ahí juega un papel fundamental el santo oficio, la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición nació para depurar al falso converso, pero hará algo más. Extenderá una sombra de sospecha y división social que ha marcado, como una mordaza, el devenir histórico de la España contemporánea. Una influencia larga y mezquina que aún reconocemos en expresiones comunes y cotidianas. Tirar de la manta o colgar un sanbenito encierran un origen aterrador. La expresión tirar de la manta es una amenaza potencial. Las mantas eran unos lienzos de tela enrollados sobre una vara de madera y se colocaban en las iglesias. ¿Qué había en las mantas para tener tanto miedo a tirar de la manta y desenrollar la manta? En las mantas estaban escritos los nombres y apellidos de todas las familias judeoconversas del barrio o de la ciudad. A partir de la expulsión, la tradición judía en España se diluye irremisiblemente. Los conversos sinceros abandonan la ley mosaica y los que la siguen en secreto, desconectados entre ellos, acabarán por perder su referencia. ¿Queda pues algún rastro de la huella judía en la España de hoy? Porque nosotros mismos somos el resultado de esa huella. ¿Recuerdan ustedes cómo se castigaba a las criaturas en los colegios mirando a la pared? Es una vieja tradición en la que cuando uno en la sinagoga pide perdón, se coloca mirando a la pared. O queda en huella, en esta ciudad de Córdoba, tan aficionada a las berenjenas. La berenjena es la hortaliza reina de la comida sefardí, la tradición de la platería, la tradición del cordobán, del cuero. Nuestros judíos sefardíes eran plateros y trabajaban el cuero. O esa tradición en Sevilla tan espectacularmente hermosa de la imaginería religiosa, todo estaba en manos de judeoconverso. Con la diferencia de que ya no bordan los faldones de la Torah, sino que bordan las imágenes religiosas de la tradición cristiana. Los apellidos que son de profesiones como herrero, zapatero, los apellidos que vienen de lugares como murciano, toledano, Madrid, cuenca... Todos esos apellidos son de ascendencia judía, puesto que la gran mayoría de los judíos que se quedaron aquí en España adoptaron el apellido de su lugar de origen o de su profesión. Sefarad sobrevivirá en el exilio. En un primer momento los judíos españoles buscaron refugio en Portugal, de donde también serían expulsados. Algunos pusieron rumbo al norte de Europa, pero la mayoría se expandió por todo el arco mediterráneo, de Marruecos a Turquía. Llegaron a los Balcanes y más recientemente a Latinoamérica. Hoy, uno de cada tres judíos del mundo es de origen sefardí. El sentimiento de un judío de origen español es un sentimiento excepcional en la historia del judaísmo. Es muy difícil encontrar que a alguien te pongan en primer lugar en su identidad que son lituano, polaco o ucraniano. Un sefardí siempre pone en primer lugar la palabra yo soy sefaradí, que significa yo soy español. Los sefarditas conforman el 30% del pueblo judío actual. El 98% de nuestra comunidad, digamos, que desciende de los judíos expulsados en 1492. La mayoría de nuestros miembros, de nuestros correligionarios, vienen del Marruecos español. Yo, por ejemplo, soy la primera generación nacida en suelo peninsular después de la expulsión. Entonces, sefarad no es solo una palabra que evoca recuerdos, sino que también evoca presente y sobre todo futuro. Susi Tangier es judía sefardí. Procede de una familia española que se exilió a Marruecos hace 500 años. Un origen idéntico al de la mayoría de los 4.000 judíos que actualmente residen en la Costa del Sol. Y al igual que todos ellos, mantiene viva la tradición sefardí que se ha transmitido de generación en generación. Y en mi casa, yo siempre, es que somos sefardí, somos sefardí, siempre lo he escuchado en mi casa. Y eso es, la forma de rezar, las costumbres culinarias. La diferencia entre sefardí y ashkenazí son las costumbres. La ley es igual para todos. Hoy, Amás ayornea el pan que será servido en Shabbat, el día sagrado para los judíos. Susi y su marido Marcos son judíos ortodoxos, lo que implica seguir fielmente la ley mosaica. Y no es fácil. Es difícil ser judío. Hay un sobreesfuerzo. Lo que pasa es que termina uno acostumbrándose y ya lo ve como una cosa cotidiana. Ser judío es difícil porque normalmente pensamos que en el judaísmo hay 10 normas, las 10 mandamientos. Y verdaderamente no es así. En el judaísmo hay 613 normas básicas. ¿Qué es lo que no podemos comer? No podemos comer cerdo. La gastronomía es esencial. No solo el cerdo está proscrito, también el conejo y los animales acuáticos en aletas y escamas, o la mezcla de leche y carne. Mira, me pones carne picada. Es el precepto kosher, que no solo establece qué alimentos están permitidos y cuáles no, sino que determina cómo elaborar cualquier ingrediente, desde la crema de cacao al vino de Rioja. Para la comunidad judía la norma y el rito es esencial, en la vida y ante la muerte. Cali Leví acude hoy al cementerio judío de Casa Bermeja. Ella es la encargada de cuidar a los enfermos en su agonía y más tarde dirige la purificación ritual del cuerpo que va a recibir sepultura. Muchas veces el doctor puede decir, mira, este hombre ha dejado de respirar, pero tenemos la seguridad y la certeza de que en un momento, justo antes de entregar el alma, hay un momento que capta y entonces oye la shema, oye que le están rezando este rezo que es tan importante para nosotros. Somos alrededor de unos 4 millones de sefardíes en todo el mundo y cuando miramos hacia nuestras tradiciones, cuando seguimos la liturgia que hemos heredado de nuestros padres y nuestros abuelos, es la misma que se hacía en España hace 500 años. Hablamos el mismo idioma que se hablaba en España hace 500 años. Es el ladino, el castellano antiguo que los sefardíes llevaron al destierro consigo y que, a día de hoy, se resiste a desaparecer. El ladino evidentemente ha evolucionado. Mis cuatro abuelos son del Marroco Español, mis padres nacieron en el Marroco Español también. Lo que hablamos es una derivación del ladino que se llama jaquetía. Se podría llamar como, no sé, como el andaluz del hebreo, ¿no? El rabino de la comunidad judía malagueña acude hoy a la tienda de Jacob para supervisar que la carne se ajusta al precepto kosher. Y el jaquetía suena así. Tú sabes lo que es esto, ¿no? ¿Esta pie es despecho? Esto, una alafina, no vea. Tú mete una alafina a esto. ¿Cuáles serán las alafinas que habían en el tetuán? ¿La alafina de tu madre era en jaguada o agdeada? No, no. Mi madre la hacía en jaguada. A veces salía en jaguada, a veces salía en agdeada. Lo mejor sabe lo que es después del Shabbat, después de comerse una alafina así bien agdeada. Una buena siesta. Una buena, una ajzada que no vea. ¿Te acuerdas a esas fiestas de purín que habían en el tetuán? Lo mejor del purín es la hayita, la hayita que le dan a los niños. Pasado, presente y futuro están en la base del proyecto de ley que prepara el gobierno y que permitirá a los judíos que acrediten su ascendencia sefardí obtener la nacionalidad española. Una propuesta bien acogida, aunque con matices. A mí me parece la medida magnífica, magnífica. Y yo estoy emocionado con la medida porque me llegan los ecos de quienes están realmente emocionados con la medida. En Estambul, en Salónica, en Jerusalén, algunos en Fez, o en Tetuán, o en Tanger, o en Montreal, o en Buenos Aires. Y están emocionados. Porque es como una restitución, es como un acto de justicia. Es un gran paso, un gran paso de reconciliación. Es un gran paso para la unión entre los dos pueblos. Y creo que verdaderamente es algo necesario. Es algo que para nosotros nos llena, nos da la tranquilidad de que verdaderamente somos queridos. Es un comienzo. ¿Cuál es mi mirada crítica? ¿Por qué se hace ahora? ¿Qué esconde la medida? ¿Cuánto de propaganda hay? ¿Unos meses antes de la elección europea? Hoy es sábado. Por gentileza de la comunidad judía de Málaga podemos anticipar lo que no habríamos podido grabar en un día, el Shabbat, dedicado al descanso. La Torá, el libro sagrado, será el centro del rezo más importante de la semana. Y la adafina, el guiso judío por excelencia, estará presente en cada mesa, donde cada alimento será bendecido por el padre de familia. Lengua y origen, tradición y memoria nos ayudan a comprender el pasado sefardí. Pero aún nos queda por descubrir un lazo invisible que nos anude suavemente a una parte de lo que fuimos. La música. Nuestras mujeres cantaban cuando cocían, cuando cocinaban, cuando cotilleaban, cuando estaban en el mercado. Y ellas han mantenido viva la lengua y el patrimonio musical sefardí. Una vieja tradición dice que los sefardíes aún guardan la llave de su casa en España. Quizás solo sea una leyenda, pero es también metáfora. Porque un país y su historia es como una casa que necesita ventanas abiertas y balcones que den a la calle, sin rincones sombríos ni escaleras secretas. Para reconocernos en ella, necesitamos la llave que abra de par la memoria. La decisión del gobierno de modificar el código civil para conceder la nacionalidad española a los sefardíes está todavía en un proceso incipiente. El proyecto no ha llegado al Consejo de Ministros, pero ahí está la medida de la que podrían beneficiarse 4 millones de personas. Así terminamos. El próximo sábado, el último de marzo, estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.